Hace unos días se presentó un estudio que reveló que 64 plaguicidas altamente peligrosos son utilizados en nuestro país. En ese estudio, además, se decía que a diferencia de los 2 kilos de plaguicidas, y escuchen bien, que es la media que se utiliza en América Central, en Panamá ingerimos 2.2 kilogramos per cápita de estos plaguicidas. Bueno, son datos llevados a cabo por el biólogo entomólogo Raúl Carranza y Ana María Jiménez, que es bióloga también, ornitóloga, y que demuestra plaguicidas como la atracina, el fipromnil, prohibidos en varios países, endosulfán, vedado en 115 países. Es decir, ¿cómo esto afecta a nuestra salud y qué porcentaje de estos plaguicidas llegan a nuestros alimentos? Como pueden ver, nuestro experto en asuntos agropecuarios y exministro de desarrollo agropecuario, Óscar Osorio Casal, buenos días. Buenos días, Fernando, buenos días a toda la teleaudiencia. Bueno, en realidad, parte de lo que revela esto es un llamado de atención al tema del uso de plaguicidas en nuestro país, pero debemos atender, me imagino que lo que busca la noticia es estar un poco más alerta, pero de esos 64 plaguicidas, si pudiésemos entrar a las páginas de la institución, y no es por defender al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, pero sí debo defender el trabajo que se ha venido haciendo año por año para tratar de corregir cualquier falla en el uso de plaguicidas a nivel de Panamá. Pero la mayoría de los que mencionan en el documento, que sale público, están prohibidos en Panamá, y casi algunos están parcialmente restringidos. Entonces, no es del todo cierto el hecho de que estos 64 plaguicidas están permitidos en Panamá. Aquí hay que ver que hay notas, como lo dice el documento que hablan ellos, hay notas desde 1997 firmadas por el exministro Carlos Sousa Lennox, donde en ese momento se prohibieron en Panamá 61 plaguicidas, y eso está en un decreto de Gaceta Oficial. En el 2011, igualmente, el ministro Emilio Quisueter hizo prohibición en su momento de 11 plaguicidas más, sumado a los 61, y se restringieron 12 plaguicidas. A ver, vamos a estar claros, Fernando y amigos televidentes, ningún agroquímico es no tóxico, todos son tóxicos. De hecho, los raticidas que compramos son parte de los productos que ingresan a Panamá, y un raticida, por supuesto, que mata a cualquier ser humano. Hay prohibiciones y hay reglas que se cumplen, y hay cosas que se están haciendo en el país para los controles, y probablemente lo que hay que hacer es mucho más. Entendemos que no se ha hecho del todo, pero creo que las autoridades están encima de eso. Creo que es muy importante la labor que genera el Ministerio de Salud, también como garante de la salud pública, las labores que hace el MIDA en la dirección de producción vegetal o sanidad vegetal. Y también organismos como, por ejemplo, Andia, que es la Asociación Nacional de Insumos Agropecuarios, o distribuidores de insumos agropecuarios, que en su momento son las compañías que venden estos tipos de plaguicidas en Panamá. Y hay toda una serie de campañas, hay reglamentos de fumigación, el uso de avión, el uso de cómo se deben fumigar las áreas. Entendemos que hay problemas que en su momento se hablaron de enfermedades en diferentes sectores donde había fumigaciones con el arroz. Eso está bastante, bastante verificado y controlado. Hay un sinnúmero de productos que están prohibidos en Panamá y se distinguen por diferentes bandas, la banda verde, la banda azul, la banda roja, que es tóxica totalmente, y que se necesitan, y cuando hablan de restringido, Fernando, amigos televidentes, es que se necesita la firma de un regente, un ingeniero agrónomo, que está categorizado dentro de la institución, dentro de salud, que es la persona que firma una receta. Como nos pasa a nosotros en los humanos, con el uso de antibióticos, no podemos estar comprando antibióticos por comprar, hay una restricción, tiene que haberse una medida. Pero entendamos también que hay un mercado negro de productos que probablemente vienen de Costa Rica, que se compran y se utilizan, pero el uso de plaguicidas en Panamá para el control de las enfermedades en todo tipo de cultivo se da por el efecto mismo de que hay enfermedades que tienen que ser controladas. Por supuesto que hay productos que afectan no solo al ser humano, sino también al tema del medio ambiente. Pero ello, pues la mayoría de las cosas que menciona el estudio que salió, con el respeto que me merecen las personas que lo hicieron, no es del todo cierto. Allá hay productos que ya no se venden en Panamá. Pero la pregunta, Oscar, es cómo hacer para que estos fungicidas, plaguicidas, no lleguen al producto que nosotros vamos y compramos en el supermercado, en la feria libre, en el mercado Panamá. Y dos, ¿qué efecto tienen estos plaguicidas en la tierra para la posterior siembra y para que este nuevo producto que vayan haciendo no se vea modificado genéticamente o alterado debido a esta constante utilización, esta constante utilización de estos productos químicos? A ver, partamos del hecho de que una vez que se genera algún tipo de enfermedad o que se conocen las enfermedades, se determinan qué productos se hacen los controles, cuál es la aplicación, cuántos gramos se utiliza por hectárea, las diluciones, todo lo demás para el control de esto. Y esta y la enfermedad específica, el producto específicamente mata a la enfermedad y hace que no continúe esto, no afecta a la planta, sino que lo que hace es que la planta vuelva a tomar vida y siga su producción. ¿Cómo se certifica? Bueno, hay estudios que se hacen en la lechuga, en los diferentes productos hortícolas, para ver el grado de contaminación que pueda tener. ¿De qué hay que hacer mucho más control? Probablemente sí. ¿De qué hay que invertir más en temas de... Porque la salud es primero, ¿no? Claro. Y priva, por supuesto, la salud del pueblo panameño y habrá que hacer cosas. No dudamos que eso es verdad. Pero se tienen, en la mayoría de casos, controles, se hacen monitoreos. Entendamos que muchos productos de estos controlan, se tiene una parte y se dice, bueno, fumíese tantas horas antes de cosecha o cuando se cosecha el producto tantas horas se va a eliminar. lo mismo nos pasa con los antibióticos. Cuando se le pone un antibiótico a una vaca, normalmente se dice hay que esperar 72 horas para que esta leche sea utilizada por el ser humano. Y es un periodo de retiro. Lo mismo pasa en los productos plaguicidas. Hay un periodo de retiro y decir, bueno, antes de cosechar usted ya no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque va a dejar en la planta el producto que va a hacer daño. Y en lo que mencionas del suelo, sí, el producto muchas veces queda en la superficie del suelo, pero este al cabo del tiempo va a pasar lluvia, va a pasar sol, va a pasar descomposición y vuelve y se reincorpora y la gente lo que hacen es manejar los suelos tratando de mejorarlos porque los suelos son los mismos como yo siempre he dicho son los mismos desde que la tierra es tierra. Entonces hay una degradación del suelo y hay que ir utilizando los abonos y en algunos casos son orgánicos, en otros casos no. ¿Cuándo se acabará esto? No lo sé, Fernando. Yo no sé porque cada día se está implementando un poquito más el tema de la agricultura orgánica versus la agricultura tradicional. Pero si ves en el mundo la agricultura orgánica si acaso cifras más, cifras menos puede estar por el orden de quizás el 5 al 10%. Es difícil, es difícil. O sea, no es fácil tratar de hacer eso. Y los que lo están haciendo pues están consiguiendo precios en el mercado sumamente importantes pero no es el común. No es el común. ¿Cuál es el producto que más necesita de este uso intensivo de plaguicida en Panamá? Bueno, hay herbicidas que se están utilizando para el control de malezas. Hay productos que se utilizan para... que son bactericidas. Sí. Hay productos que son para virucidas. Son distintos. O sea, depende de la aplicación de la planta. hay gente que utiliza la herbicida para matar la... la hierba para que este no sea una plaga que afecte el cultivo. Una vez que el cultivo inicia habrá productos que se utilizan como preemergencia. O sea, para que no salga la enfermedad se hacen preemergentes. Y esto ya está definido por las autoridades y por las empresas y por toda una serie de personas personas... Pero vuelvo y repito, Fernando, habría que estar muy pendiente de que en efecto las autoridades tanto del gobierno como las autoridades del sector privado mantengan un programa de vigilancia sobre cultivos, sobre las afectaciones para estar, como dice el estudio, bueno, está pendiente de que el panameño común no esté consumiendo un producto contaminado. Pero generar una información de estas así como tal automáticamente lo que hace es restringir el mercado y la gente se asusta y dice lávame la lechuga más de lo que me la lavaste, lava el tomate, lava esto porque no quiero que tenga contaminante. No es del todo así. Y también quiero decir pues que el endosulfán como tú lo mencionaste, el monocortofrost, el alaclor, todos estos productos que mencionan ahí ya están restringidas, o sea, no es que restringida, están prohibidas a su venta en Panamá. Panamá forma parte de un grupo de países que están coordinados para tratar de que sus departamentos de sanidad vegetal estén encima de estos controles. Eso es importante. Don Oscar Osorio Casales, como siempre, un placer tenerte aquí. Antes, y sí me interesa pues con esto lo que acaba de ocurrir en Haití pues y esa y ese pues esa alerta sobre la la fiebre porcina africana. Es decir, qué tan peligrosa es y qué tan qué posibilidad hay de que ésta termine llegando a Panamá tarde o temprano. A ver, una cosa es la la PPA que es la peste porcina africana y otra cosa es la fiebre porcina africana. Ok, la peste la que la peste no se transmite al hombre pero la peste perdón, yo decía la fiebre porcina del H1N1 ¿no? Sí. Ese no es la fiebre es la gripe porcina la gripe porcina que sí se pasaba al hombre pero este no es el caso ahorita es la PPA que es la peste porcina africana esa no se transmite al ser humano y eso lo que sí hace es un daño fatal a la población porcina una vez que eso llegue al país y se detecte en una finca la finca los animales tienen que sacrificarse tienen que ser incinerados y tienen que ser lecal porque esto es una enfermedad sumamente y altamente peligrosa para allá de que pueda venir a Panamá Ey, Fernando lamentablemente las cosas viajan a través de pequeños productos por contrabando mira lo que dicen que apareció no me consta en Bocas del Toro que capturaron un barco que traía productos porcinos eso es peligroso y eso debe alertar a los organismos de sanidad animal y de cuarentena para que paremos automáticamente cualquier ingreso al país de algún chorizo de algo que tenga que ver con los cerdos ya dominicana pues hay un claro indicio de que está ahí yo espero que esto no afecte a Panamá porque la poca cantidad de cerdos que tenemos en Panamá y digo poca en términos de cantidad con respecto a otros países nuestra población puede estar por el orden de los 40 mil vientres cuando hay países que tienen en una sola finca 40 mil vientres o sea somos chicos somos pequeños pero si nos pega esa enfermedad si es catastrófico entonces yo le pido a la mayoría de las personas que tienen familiares que vean siempre hay la manera de yo le voy a llevar el chorizo a mi hijo yo le voy a llevar el queso en la maleta yo le voy a llevar y eso sucede de aquí para allá yo me imagino que igualmente de allá para acá sucede de que tienen familiares que le voy a traer sus cositas y hay contaminación cruzada claro entonces no sé yo espero que las alertas ya se han puesto por los organismos de seguridad y de sanidad animal de todos los países creo que se han estado haciendo las alertas por todos lados yo espero que se controle todo eso porque sería fatal para la porcinocultura panamá así es óscar osorio casal ex ministro del mida y creo que ustedes pueden ver todos los sábados a las 8 de la mañana aquí en la pantalla de next gracias voy a información comercial fernando no